Los criticones Hay amigos muy buenos, amigos regulares y algunos criticones. Esto les pasa a dos músicos ingleses que se llaman Noel y Damon, que se tienen una manía tremenda, pero Noel lo demuestra continuamente y Damon lo lleva por dentro. A que conocéis a niños que en cuanto os dais la vuelta os ponen verdes. ¡Qué feo, ¿no? Pues mirad lo que les pasó a estos dos. Johnny era amigo de los dos y un día en una fiesta se encontró con Noel y le dijo ¿Has visto por aquí a Damon? No, no le he visto, ni ganas. Mira que es tonto el tío. Anda que la música que hace, que parece que le sale de la punta del pie y que aburre hasta las ovejas. Johnny se quedó sorprendido de las palabras tan fuertes que había dicho Noel contra Damon, pero no dijo nada. Al día siguiente fue a otra fiesta y se encontró a Damon. Hola Damon, ¿qué tal? ¿Está por aquí Noel? Pues no, no le he visto, pero me gustaría encontrármelo para felicitarle por la música tan exquisita que hace, por cómo bailan todos en cuanto escuchan un tema suyo. Es bueno el tío, ¿eh? Johnny se quedó perplejo al oírle hablar también de Noel y entonces le dijo No sé cómo hablas también de Noel. Ayer me encontré con él y te puso verde. No te extrañe porque, ¿sabes qué? Los dos nos parecemos, dijo Damon. ¿Así? No sé en qué. Muy sencillo, en que los dos decimos lo contrario de lo que pensamos. Y así, con una frase, se lo cargó también. Y es que los criticones se las traen. Alaska es polifacética, canta, baila, actúa y le encanta que los niños la imiten.